¿Qué nos esperamos? Pues un partido complicado, difícil, igualado, extraordinariamente igualado será. Nada sorprendente lo que os acabo de decir, pero nosotros tenemos que ser fieles a nuestras ideas, fiel a nuestro juego, ser ambiciosos, respetamos muchísimo al Tenerife. Nos respetamos, evidentemente, claro que nos respetamos, pero tenemos que ir con la intención clara de ganar. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí cada uno ha venido en su momento. Yo llevo aquí, por ejemplo, seis años y mi amigo Sergio, otro chico que no está aquí, decidimos formar el Pilar del Teide porque nos sentíamos solos. Nosotros no había, veíamos los partidos cada uno en su casa y dijimos, joder, hay que reunir a todos los zaragocistas de toda la isla para poder ver los partidos juntos. Y a raíz de ahí creamos una cuenta de Twitter, salió el Pilar del Teide y vimos que había mucha más gente que estaba en la misma situación, dormiendo los partidos solos y pues mira, ahora somos un grupito de 20, 30 personas que nos reunimos a verlos y cuando juega aquí en Zaragoza pues ya veis lo que hay. Siempre hacemos comida, previa, intentamos reunir a todos los que vienen de Zaragoza y echar un gran día. Es el día, es el día. Es el día, es el día. Es el día, es el día, es el día, es el día clave. Sí, 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 sí. ¡Vamos campeón! La guerra del trago puede dar. Yo voy a estar. Sé que en primera volveremos a jugar. Ya lo verás. Si ahora no me va. ¡Daaah! ¡Vamos a ver! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, garenvenido! Intenso, intenso bajo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!